Hace tres años estábamos haciendo avistamiento de ballenas. Estábamos justo al inicio de la temporada de avistamiento y llevábamos casi una hora buscando las ballenas y todavía no las habíamos visto. Las personas en ese momento estaban como un poco cansadas, como diciendo, ay, no vamos a ver ballenas. Saqué el celular recochando y dije, voy a llamar a la ballena a decirle que equivoque, yo ya le pagué, que por favor salga. Y la llamé y supuestamente en ese momento estaba recochando cuando detrás de nosotros sale ya el chorro de vapor cuando una de ellas sale a respirar y después empezaron a saltar. O sea que la gente dijo, no, pues qué espectáculo, quedó maravillada. Y a partir de ahí hubo una persona que repitió después al año siguiente y dijo, César, pero la vas a llamar para que salte. Mi nombre es César Giraldo, soy de la ciudad de Cali, tengo 37 años. Mi nombre es Andrés Caro, soy del Tolima y baguereño, vivo en Cali hace 20 años. Viajesche nace de fusionar lo que son mis pasiones. ¿Qué me apasiona a mí? Viajar, conocer nuevas culturas, nuevas personas, llevar un mensaje de conservación ambiental y hacer labor social. Busqué la forma en la que podía combinar estas pasiones y nació Viajesche. Nosotros somos una empresa turoperadora, significa que operamos directamente los paquetes turísticos que ofrecemos. Nosotros estamos enfocados en el turismo de naturaleza y aventura y principalmente en el suroccidente colombiano. Nuestra fortaleza principal es en Cali y el Valle del Cauca, saliendo desde Cali hacia diferentes sectores. Tenemos planes los fines de semana y planes entre semana, planes regulares. Significa que cualquier persona que llegue a Cali un día entre semana o un día de fin de semana va a encontrar múltiples opciones funciones culturales, de aventura y de naturaleza para hacer siempre con una guianza especializada que te va a contar de forma entretenida lo que vamos a encontrar en cada uno de los viajes y siempre aprovechando para hacer trabajo social. Nosotros generamos 12 empleos directos y más de 50 empleos indirectos. Son principalmente para personas de las comunidades que nosotros visitamos en los 42 destinos que tenemos. Personas de comunidades, de minorías étnicas, algunos campesinos o microempresarios de las zonas donde nosotros vamos. Si contamos en total, nuestros proveedores son 146, pero de esto los recurrentes son alrededor de 50 a 55. Viajes Che es una empresa 100% digital, no tenemos oficinas físicas, así que nosotros, a pesar de tener una parte administrativa, tenemos todo en redes sociales. Manejamos Facebook, Instagram y WhatsApp. A través de estas tres, digamos que entre Facebook e Instagram, es que promocionamos, mostramos y exhibimos todos los destinos que nosotros ofrecemos y luego los convertimos a través de WhatsApp. Tenemos WhatsApp Business instalado y lo que hacemos es trabajar todo el proceso comercial desde allí. Hacemos campañas cada mes para nuestros diferentes destinos, entonces tenemos alrededor de 20 destinos por mes, hacemos alrededor de 15 campañas. Nosotros recibimos diariamente un estimado de 200 leads, de los cuales el 20% por lo general se cierra o se programa para viajes futuros, o sea que nuestro porcentaje de conversión es bastante alto a través de las campañas y de la parte orgánica, porque todos los días publicamos, trabajando los Reels, trabajando los Stories, trabajando los Posts y trabajamos, digamos que todas las herramientas que tienen las redes sociales. Cabe que acá cuando estuvimos en pandemia, pues obviamente entramos en crisis. El sector del turismo fue uno de los más afectados. Nosotros, ¿qué hicimos? Utilizamos las herramientas, las redes sociales. Facebook fue nuestro aliado número uno, ya que gracias a él hicimos una difusión e innovamos. Sacamos unos tours virtuales donde la gente viajaba con nosotros desde sus casas. Nosotros hacíamos toda una ruta, eran los comerciales más largos del mundo y fue maravilloso. Después de eso, muchas de las personas que estuvieron presentes en nuestros tours virtuales ya viajaron con nosotros, más del 80%. ¿Y cómo llegamos a ellos? A través de redes sociales. ¡Gracias!